A la vista del gráfico semanal del IBEX 35, cabe tener claro una cosa, que la tendencia primaria sigue siendo alcista. En realidad, para darse cuenta de ello, basta con observar la continua sucesión de mínimos y máximos crecientes que, sobre todo, podemos ver desde junio del año pasado. Es cierto que cada vez que nos acercamos a la parte alta del movimiento lateral racista, vienen las correcciones, pero del mismo modo nuestro selectivo acostumbra a rebotar con fuerza cada vez que se apoya en la base del mismo. Además, aunque no lo parezca, a pesar del aburrido y errático movimiento lateral de los últimos meses, me quedo con el hecho de que al final el índice siempre sigue apuntando hacia arriba.